Mientes Quiero yo a ti, quiero que seas franco conmigo, que me entregues tu cariño para poder ser feliz. Si no me mientes verás que mi amor tú serás, en mi corazón estarás y en él solito vivirás. Si no me mientes verás que mi amor tú serás, en mi corazón estarás y en él solito vivirás. Mientes diciéndome que me quieres, diciéndome que me adoras como te quiero yo a ti. Quiero que seas franco conmigo, que me entregues tu cariño para poder ser feliz. Si no me mientes verás que mi amor tú serás, en mi corazón estarás y en él solito vivirás. Si no me mientes verás que mi amor tú serás, en mi corazón estarás y en él solito vivirás. Y en él solito vivirás.